Vivienda de una pareja de ancianos la mañana de este lunes en el sector de Sabana Grande en Managua. Tairis Guerrero con el reporte. ¿Cómo se está quemando la parte de atrás? ¡Salga! ¡Salga, don Alfonso! Completamente en la intemperie quedó don Pablo Alfonso Flores y su esposa, doña Argentina Castro, luego que las voraces llamas de un incendio consumieran los enseres, junto con su vivienda, una camioneta y un taller de repuestos que aportaba para su sustento de cada día. No, porque oí gritarla a ella que estaba gritando. Yo no me la he dado cuenta. ¿Y la latidera de los perros también? El perro estaba latiendo. Porque como duerme adentro, porque no... Entonces, eso fue que yo ya no pude hacer nada, solo la busqué como sacarla a ella. ¿Y usted también salió? Sí, también, ahí nomás. Y ya busqué agua, un chorrito chiquito, no pude hacer nada. ¿Los vecinos vinieron a ayudarle, sí, a sacar las cosas? Ya después, pero no, no sacamos nada. Todo se quemó porque fue rápido y el vecino no va a venir de inmediato, hasta que se va dando cuenta. Según relatos de vecinos, la supuesta causa del siniestro pudo ser un cortocircuito del tendido eléctrico. Es que mi hijo se levanta, oscuro, para hacer comida y irse para el trabajo. Y miro que, cuando abrió la puerta, miro que caben llamas todas las llamaradas. Y después agarró el humo que estaba incendiándose algo ahí y se puso grande la llamarada de toda la casa. Otra hipótesis puede ser la caída de una vela encendida encima de unos papeles. Lo que sí están seguros es que doña Argentina terminó con quemaduras en su cuerpo al rehusarse en dejar su hogar. Ella es bastante religiosa y tendría a encender candelas. Entonces, el muchachito dice que la escuchó decir a ella que encendió una candela y un papel de arrojuego y le cayó encima de la cama. Y de ahí parece que vino, pero no le dio tiempo de sacar nada, todito, se le quemó ahí. Usted me había dicho que la señora había quedado lastimada. Se quemó, donde quiso, el marido de ella la sacó, parece que pasó por algo que ya estaba en llama y el brazo, el hombro, pues más que todo. Ahorita la andan en el centro de salud. Según me había dicho, ella no quería salir. No se quería salir por no dejar perder sus cosas, tantos años que les cuesta. Claro, pero sí. Sí, pero ahí prácticamente a empujones, como dicen, la sacó el marido de ella. Si usted, amigo televidente, desea apoyar a esta pareja de ancianos, puede dirigirse a la siguiente dirección, de la tricotextil cuadra y media al sur, una cuadra al oeste en Sábana Grande. Con imágenes de Ricardo Salgado, Tairis Guerrero Sequeira, Acción 10.